Música Creí que querías algo junto a mí Pensé en casarnos y ser muy feliz Y así yo poder vivir muy junto a ti Porque yo te amaba y eso solo a ti Solo recuerdo las veces en las que te besaba Mi corazón ahora triste ya no te acompaña Llora de pena porque lastimaste ahora mi alma Miro tus fotos y recuerdo lo feliz que estaba Música Música Música